Vamos a ver quién es ese de nuevo, el caradura de Alexis Medina, el que amenazó a Sergio Carlos de Lantinoti que iban a saber quiénes eran los Medina si él pisaba el país porque denunció ese entramado de corrupción. No sé, ¿qué harán conmigo? Yo no sé cómo fue que yo me salvé. Será el pulpo mayor, Alexis Medina. Mientras más horas pasan, señoras y señores, más detalles se van conociendo del entramado mafioso con que este pulpo estafó al Estado Dominicano. Mírenlo ahí, esa es una imagen del listing diario, como pueden ver. Eso fue ayer, ya se le bajaron los humos, se le bajaron los humos, pero aún así dio a conocer Jenny Berenice Reynoso que este pulpo, Alexis Medina, mírenlo ahí, se le ha bajado, se le bajaron los humos de andar dando boches hasta militares, a generales, haciendo lo que se le pegó la gana con este país, provocando posiblemente muertes y muertes y muertes con todo el entramado mafioso que hizo, bueno, pues, para acabar con el dinero dominicano por medio del sistema de salud, que utilizó incluso un espionaje o contraespionaje a su servicio para evitar el día que se lo iban a llevar preso. Atención, señor presidente, va a seguir dejando el entramado mafioso dentro de las Fuerzas Armadas al servicio todavía de la mafia Medina Sánchez. Ahí quedó evidenciado que todavía esta gente tiene sus tentáculos de pulpo dentro del actual gobierno. Peligroso. El caballo de Troya dentro del gobierno. Caballos de Troya de Danilo Medina y de Alexis Medina dentro de las Fuerzas Armadas. Además, esto puede atentar en contra de la vida de un alto funcionario y quién sabe decir el propio presidente, porque le van a echar, posiblemente, a echar la culpa de decir que la justicia está actuando porque el propio presidente ha enviado la línea de que la justicia haga lo que tenga que hacer. Abra los ojos, señor presidente. Pulpos que todavía tienen tentáculos dentro de las Fuerzas Armadas son realmente más que peligrosos para su gobierno, para su estabilidad y para la estabilidad del Estado.